Música El objetivo es comparar cuánto resiste el material de acero a tensión y cuánta carga le estoy aplicando Esto básicamente se cumple en la materia de la ingeniería Siempre es una guerra entre cuánto resiste un material, cómo falla, cómo evitamos esta falla y qué carga le estamos aplicando Y para saber cuánto resiste el acero a tensión debemos conocer cómo falla A esto le vamos a llamar estado límite ¿Qué son los estados límites? Los estados límites son esa frontera o esa línea roja que no podemos nunca cruzar porque empezamos a fallar con el material Entonces en el acero tenemos tres estados límites Tres estados límites que me dicen dónde no debemos llegar Uno sería la afluencia en el acero Esta afluencia es cuando ya las fibras internas del acero dejan de comportarse elásticamente No vuelven a recuperar su forma y pasan a un estado plástico Ese límite es el que tenemos que conservar Segundo límite sería el de ruptura Aquí ya sí tenemos un desprendimiento del material El que tenemos que evitar a toda costa Y por último ya vamos a ver más relacionado con las conexiones Con un conjunto de fuerza, una combinación de fuerza entre cortante y tensión Tenemos un desgarramiento en bloque Eso es cuando una parte de la pieza de la conexión se queda y la otra parte se va Esto es lo que tenemos que evitar ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cuánto resiste el elemento afluencia de acero? ¿Cuánto resiste la ruptura? ¿Y cuánto resiste el desgarramiento en bloque? ¿Para qué? Para compararlo con una carga Entonces la resistencia a la afluencia del acero es FI de Rn La fuerza Multiplicado por un FI Coeficiente de reducción Por un Fy Y por un área global El FI de este punto 9 Es el coeficiente de reducción por norma ¿Cuál norma? La ICC Todo este curso está basado en la norma americana Las especificaciones de la ICC Con el objetivo de que le sirva a cualquier país de América Todos manejamos esa norma ¿Por qué estamos castigando? Estamos castigando la resistencia Porque estamos manejando el método LRFD Que consiste en mayorar la carga Y castigar la resistencia El esfuerzo de fluencia del acero Es un dato conocido Según el tipo de acero que tengamos Es la resistencia a la afluencia ¿Cierto? Conocemos la gráfica de esfuerzo de formación Y el F subjet Es un dato que conocemos según el tipo de acero El área global de la sección transversal Es el área de corte del elemento Si tenemos una y la cortamos Es esta área asombrada que vemos Si tenemos una canal sería esta área Si tenemos un ángulo es esta área Es la sección transversal Dato conocido por catálogo Ahora la resistencia a la ruptura sería Una fuerza que es igual a un esfuerzo por un área Ahora peor aquí entran otros valores Área neta y el coeficiente de rezago Pi para la resistencia a la ruptura es .75 El esfuerzo último también es un dato conocido Es donde estamos llegando ya a la fractura Y ese sería el esfuerzo último Dato conocido según el tipo de acero El área neta de la sección transversal Que va a haber un capítulo solamente para explicar esta parte Y el coeficiente de rezago que es un castigo Lo que tenemos duda es el área neta y el coeficiente de rezago Empezamos con el área neta El área neta de la sección transversal ¿Qué es el área neta de la sección transversal? Es el área global de lo que vimos en fluencia Que es ese corte completico Pero le vamos a restar el área de las perforaciones Y en algunas ocasiones va a tener una ganancia de unas inclinaciones Veamos los dos casos para aplicar esta fórmula Este sería una trayectoria de falla 1 Con una fuerza aplicada Puede fallar por acá O esta segunda opción que planteo Que sería la verde Con una altura W y con un espesor T Al aplicarle una fuerza al área global Sería esta zona azul Es lo que se puede jalar Eso es lo que se puede tensionar realmente Pero no sucede igual en la trayectoria 1 ¿Por qué? Porque si vemos ya hay unos vacíos Estos vacíos no pueden tensionar O sea que mire que ya no jala toda esta sección global Sino que la sección global Menos el área de las perforaciones Esa área de la perforación ¿Qué sería? Un rectángulo de altura Diámetro Y de espesor T Ya con esto podemos intuir inclusive cuál es la fórmula Y la inclinación Pues mire que También le estamos contando Las perforaciones que participan en la trayectoria 2 Pero mire que tiene una ganancia A comparación de este Por tener una inclinación A eso se le llama hipotenusa Que tiene un cateto en Y Y un cateto en X Cateto en Y que se le llama gramil Y cateto en X que se le llama paso Entonces el área neta es igual Ahora si es desglosando esta fórmula El área neta es igual Al área global Que ya sabemos que es el área global Menos Número N Que es el número de perforación de la trayectoria de falla Por el diámetro efectivo Que le vamos a explicar Y por el espesor Véalo acá Mire que le estamos restando ¿Cuántas perforaciones? Dos Diámetro efectivo Ya les voy a explicar que es diámetro efectivo Y por el espesor Y por el espesor Simplemente le estoy quitando el área de las perforaciones Pero también puede tener una ganancia Digamos que tenga una inclinación Que por ejemplo En la trayectoria 1-1 Esta parte de la fórmula De la inclinación Es cero No hay inclinaciones Pero en el caso De la trayectoria de falla 2-2 Si hay inclinaciones Y entra Sumatoria a las inclinaciones Porque puede seguir Esta conexión Con más inclinaciones Si todas son iguales Pues se multiplica Por el valor De las inclinaciones Que tenga Pero si son diferentes Tienes que coger Una por una Porque es una sumatoria ¿De qué? Del paso al cuadrado Que es el cateto en X Divido 4 veces El cateto en Y Por el espesor Ahí ya tengo Esa pequeña ganancia Por toda una inclinación El número N Es el número de perforaciones En la trayectoria de falla El diámetro efectivo Que sería El diámetro Del perno Más 3.2 milímetros ¿A qué se debe Este 3.2 milímetros? Este 3.2 milímetros Es porque El diámetro del perno Pongamos que es de media Yo le sumo 1.6 Por el método de perforación Puede ser taladrado Con máquina de corte Y le sumo 1.6 Debido a tener Una holgura Para que el perno Entre tranquilamente Esta sumatoria De inclinaciones Depende de cuántas Inclinaciones tenga Si son diferentes o no El paso Que es el cateto en X Y el gran mil Que es el cateto en Y El coeficiente de rezago Es un castigo de la norma Para tener en cuenta La distorsión de esfuerzos Entre piezas Me explico Yo tengo Este perfil en Y El perfil en Y Tiene una pieza arriba Que es el patín superior El alma Y el patín inferior Tiene 3 piezas En este caso En este ejemplo En particular Para explicar Que es el coeficiente de rezago Mire que solamente Está conectado En el patín superior Y el patín inferior Pero el alma No está conectada Cierto Entonces como se comportan En el esfuerzo Ante una carga tensión Entonces el esfuerzo Empieza a irse De a poquito Pero le toca Pero le toca distorsionarse Para poder transmitir De una pieza a otra Los esfuerzos Esto es lo que castiga La norma Con un coeficiente En caso tal De que estuviera conectado El alma Los esfuerzos Van a pasar uniformes Y ahí no la castigas Ese sería el caso Uno De la tabla De 3.1 Donde Si todas las partes Están conectadas U es igual a uno Si no Hay un castigo ¿Dónde lo podemos ver? En esta tabla Ahora por último Y para concluir tensión El agarramiento En bloque Para entenderlo Es una fuerza aplicada A una conexión Empieza a rajarse A tensión Empieza a rajarse Y en vez de continuar Rajándose Hay unas fuerzas Acortantes Que se están aplicando En el conjunto De las perforaciones Que hace que Más fácil Se vaya por esta zona Por esta zona Acortante Uniendo todas estas piezas Rasgando este bloque Dejando que la pieza Siga derecho Pero aquí Quede un bloque De cortante Ahora para entender Cuanto resiste Este bloque Del cortante Necesitamos desglosar El bloque Vamos a ver Como se ve El bloque Que quedó Es esto Donde hay una zona De cortante Y hay una zona De tensión ¿Cuál sería La resistencia De este desgarramiento En bloque? La resistencia De desgarramiento En bloque Básicamente Es el aporte De la zona de tensión Más la zona De cortante Cierto Vamos a entender Que sería El área neta A tensión Que es lo que Participa acá Mire que Sería Todo este rectángulo Rojo Menos esta porción De perforación ¿Cómo lo llamo yo? Que sería El área neta Va a ser igual Al área Global A tensión Que sería Por decir H por T Menos El número De tornillos Que hay Hay un tornillo Que participa Pero le quito 0.5 Porque el corte Lo parte A la mitad Por el diámetro De efectivo Que ya sabemos Que es Por T El área global A cortante Sería Simplemente La multiplicación De rectángulo L por T Pero el área neta Sería Esa área global Menos Números De tornillos Que participan En la zona De cortante Menos 0.5 Porque aquí Lo partimos A la mitad Por el diámetro De efectivo Por T Ahora miremos ¿Cuál es la resistencia? La resistencia Se ve igual a qué? Al coeficiente Phi La parte De tensión Que realmente Hay una ruptura En desprendimiento Entre manejamos Con el esfuerzo Último De ruptura Por el área neta De tensión Más El mínimo Entre los dos Aportes De cortante Que sería 0.6 F sub y Por el área De agregado A cortante La afluencia A cortante Y la ruptura A cortante ¿Por qué? 0.6 Porque según Von Mises La resistencia A fluencia A ruptura A cortante Es el 60% De la resistencia A fluencia O ruptura A tensión Del acero Entonces eso es por Von Mises No es ningún Otro castigo Phi sería 0.75 De corriente De reducción El F sub Ya lo conocemos El F sub Y también lo conocemos Que es según El tipo de acero El área neta A tensión De la sección Transversal Del bloque El área Global A cortante Y el área Neta A cortante Con esto Ya sabemos Cuánto es la resistencia De agregamiento De un bloque Ya tenemos Las tres resistencias Y la carga aplicada Es un dato conocido Este va a ser el resumen Todos los videos Van a tener Un procedimiento De diseño Un resumen Para que en una hoja Saquemos todo el tema ¿Qué necesitamos? El esfuerzo De fluencia De ruptura Dato conocido Sabemos con qué material Trabajamos Y ahí sacamos El F sub Y Y el F sub Necesitamos también Diámetro efectivo Si sabemos Qué pernos trabajamos Sabemos cuánto es El diámetro efectivo Porque solamente Le sumamos esto La carga axial Que eso sale Del modelo matemático Del ejercicio Que tengamos O de la carga Que sepamos Que le vamos a aplicar Este dato conocido Cuarto dato conocido Si vamos a empezar Con un material Sabemos el área global Por catálogo O calculando rectángulos Simplemente O figuras geométricas Y ahora sí Empezamos con la resistencia A fluencia Ya sabemos Cuál es el valor De resistencia a fluencia Con un fi de punto nueve Y simplemente Reemplazamos Estos valores Que ya calculamos acá La resistencia a la ruptura Se pone más larguita Así Porque ya entra Otro valor Que es el área neta Que entra rezago El área neta Pues lo calculamos Con esa fórmula Que se ve larga Pero muy sencilla Todo 100% Reemplazable Geometrías Y el coeficiente rezago Que sale en la tabla De 3.1 La resistencia De agarramiento en bloque Que ya sabemos Que es esta fórmula Y que es simplemente Reemplazar Estos valores En esta fórmula Y tenemos Las tres resistencias Y con estas tres resistencias Con la menor Y con la menor La comparamos Con la carga última Y con eso ya sabemos Cumple o no Cumple mi material de cero